¡Wooow! Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hoy encantado de verlo cuando lo veo en la tele. María al final tenía que salir en la tele. No, pero eso, nos vamos a ver y todo. Hoy cuando lo veo yo en la tele, digo, este hombre tan simpático de Antena Cáceres. Se ríe usted. Que veo yo todos los programas de Antena Cáceres porque eso, a mi marido le gusta lo de la caza y la pesca y esas cosas. No se pierda usted. Ni uno, hijo, por desgracia, lo de la caza y la pesca. Por desgracia. Una maravilla. Que digo que va usted guapísima hoy. Hombre, yo es que lo soy, con nada que me hago pues ya. Nada que se toque un poco. Es la más popular en la partida. Es la más popular. No, no. Estas solo están locas. Nosotros la compramos de la ibérica porque para un día pues nos pringamos. Sí, claro. Además es barata, tampoco es cara, ¿no? La patatera es barata. Por eso lo hacemos aquí porque como está la crisis, pues eso. Podríamos hacer chorizo ibérico o eso. Y aquí ahora ya comemos todos juntos. Da igual quién venga a comer. Y luego después... ¡Oye, cállate, eh! Que va a ir para allá. ¡María, la patate! Es que hay una canción de la patatera, ¿eh? Sí, hay una canción de la patatera, ¿eh? Y ahora este año ya con letra y con to. A mí me cantenola un poco, a ver. A ver. María, la patatera. María, la patatera. María, la patatera. ¿Dónde vamos? En el blo de mal partida. ¡Dónde vamos! Celebra los carnavales. Y ahora ya. María, la patatera. María, la patatera. María, la patatera. Hay que acompañarnos con un poco de baile. El baile y eso. Vamos a bailar un poquito. Es la música de Paquetón Chocotero y ahí en la plaza. Un poco de copia, ¿no? Es que esto no tenía nada más que música. Y entonces este año se han añadido letras. ¿Y quién ha hecho la letra? Pues toda la gente que ha querido, ha sido un concurso. Y se ha elegido esta. Esta es la que ha salido elegida. Y nos han dado hoy esto porque es la primera vez que... Para que se la prenda. Para que la prenda todo el mundo y no cantemos solamente el estribillo de María la patatera, ¿no? Sino que tenga... Que tenga su letra. Que tenga su letra. Bueno, y os tiráis... Que no nos ha dado tiempo. Os tiráis todo el día sin marido, ¿no? No, no. Los maridos los tenemos para... Yo sin el mío, sí. Los maridos los tenemos cogiéndonos el puesto porque luego no hay quien para en la plaza. A ver si cuando vayan ustedes van a estar muy puestos. No, pues casi siempre. ¿Casi siempre? Casi siempre, ¿no? Casi siempre, ¿no? Casi siempre no nos conocen luego. Seguro. Bueno, pues nada, a disfrutar, ¿eh? Os habéis ofrecido voluntarias para cantarnos la canción de la patatera, ¿no? Uy, no, no. No, pero creo que nosotros somos del pueblo, entonces no la sabemos. Ah, que no sabéis la canción de la patatera. María... La patatera... María... Bueno, vosotras dos, ¿qué hacéis en esta fiesta? A ver... Pues nosotros comer mucho patatera y beber mucho. Y beber. Y luego del tema de buscar novio, ¿cómo andamos? ¡Oh, mamá! Ahí ya, ahí ya. Yo ya tengo, yo ya tengo. ¿Ya tienes? ¿Estás conforme con él? Sí, sí, sí. Aunque te engañes estás conforme. No, 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 no. No, no te engañas. De momento no te engañas, ¿no? No, no, no. Y tú estás buscándolo, ¿no? Yo no, yo no tengo prisa. Yo primero los estudio y luego el novio. Muy bien, muy bien. Una chica con conocimiento, sí, señor. ¿Qué estás estudiando? Yo ahora estoy en la ESO, un cuarto de la ESO. Ah, bueno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué carrera vas a hacer? Voy a ser profesora de niños de pequeño. ¿Infantino? Sí. Ah, fenomenal, fenomenal. Bueno, y en esta fiesta, ahora que vais a bailar, vais a... Sí, a bailar, a bailar y a pasárnoslo bien. A pasárnoslo bien. Pues nada, a disfrutar, ¿eh? Le falta la estrella. Pues es mucho. ¿Cómo vamos con la patatera? Pues empezando. Empezando, ¿no? Empezando, sí. Esto hay que tomarlo poco a poco. Un poquito a poco, un poquito de vino, un poquito de patatera, un poquito de chorizo... Despacito. Con tranquilidad. ¿Es usted de patatera picante o patatera dulce? Dulce. Dulce, ¿no? Pues la picante... La picante es más jodida. Pero no es usted de mucho comer, ¿no? No, 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 va bien poco. Un poquito, ¿no? Lo que parezco de gases. La bomba humana. ¡Ey! Soy de jamás de los jamáses. ¡Ey! ¡Ele! Viene usted aquí a... ¡Ele, Smith! A temorizar... ¡Lleva a inmolarme! ¡Inmolarme por allá! ¡Oh, Dios! Cuéntanos, ¿dónde vas con esta alegría que llevas hoy? ¿Esta alegría? A mal partido. A mal partido, a la fiesta de la patatera. ¡Hombre! Algo típico. ¿Cuántas patateras estás comiendo? Yo patatera, patatera. ¡Ja, ja, ja! ¡No eres más de lomo, eh! ¡No! ¡Chorizo, que es más sabroso! ¡Hombre! ¡Hombre! La patatera para los pobres, ¿no? No. Con esto de la crisis, yo. ¡Ah! Hay cala. ¡Anda! Tú verás. Bueno, ¿tú cómo te vistes? ¿Por los pies? ¿Por la cabeza, cómo? No, yo por los pies. ¿Por los pies? Sí. Que no se me quedó los leotardos. Se te ha olvidado hoy la peluca, ¿no? No. Con la crisis que no llega. No llega uno para todo. No, tú verás, no tenemos ni para el moño. ¡Ja, ja, ja! El monte va a tener que hacer un recogido ahí abajo, a ver. A ver, pero es que si uno lo puede enseñárselo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es la que se encarga de... ¡La madre del niño! ¡Ah! ¡La madre de la niña! ¡La madre de la niña! ¡La madre de la niña! ¡Hombre! Y la alegría que le da usted vestiendo. ¡Uh! ¡No vea! ¡No vea! ¿En este día de la patatera, usted que... ¿De qué se encarga? Lo vivo desde que me parió mi madre. Sí. Es un día para usted especial. Es especial. ¿De dónde viene esta tradición? Muy lejana, de muchos años, muchos años. Sí. Que salían pidiendo la patatera por la calle. Ajá. Y luego lo que se juntaba, se comía entre toda la gente. Sí. ¿Eh? Que no era así ni por el aire, porque era de otra manera. Pero bueno, se ha puesto así una cosa con moderna. ¡Ah! 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 ¿Y de qué vas disfrazado? De... No, ahora no me acuerdo. ¡Ah! ¿Y te gusta la patatera? Sí. ¿Has comido mucha patatera? Sí. Sí. ¿Y que vienes acompañado de dos chicas muy guapas aquí? ¡Ah! Esas no son. ¡Ah! Son otras. ¿Que son qué? Son otras. Ah, ¿y dónde están? Están para ahí. Están para ahí. Bueno, ¿y tu padre? Mi padre está ahí. Ah, tu padre es la señora esta, ¿no? Sí. Sí. ¿Tienes dos madres hoy? Jejejeje. Más o menos, ¿no? Sí, claro. ¡Venga! Con el actor de la película del Che Guevara. ¿Eh? ¿Cómo lleva usted esta procesión? Esto va bien. Esto va fenomenal. Esto va de puta madre. Con el jamoncito en la mano. ¿Cómo lo sabe? ¡Hombre! En estas guerras son las que me gustan a mí, estas. Estas son las bienes de los demás encuentros. La guerra, la guerra. Ah, la guerra, la guerra. Esta guerra es la que me gusta a mí. Por esto se puede luchar. Esto merece la pena, ¿no? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo conoció usted este pueblo? Yo soy nativo de aquí. Ah, ¿es usted nativo? Me crié en la sierra. ¿Y este jamón tan rico? ¡El jamón rico del campo! ¡Del campito! ¡Oh, oh! ¡Qué jamón más rico! ¿Vosotras sois de comer jamón también? Sí. ¿Y tú también? Sí. ¿Y dónde habéis dejado los dientes? Pues se nos han caído. ¿A ti también se te han caído? ¿Y el ratón perejo ha dejado algo? Pues a mí muchísimas cosas. Anda, no me digas. ¿Y a ti? A mí también. ¿Qué os ha dejado ver? A mí me dejó un paquete de muñecas, un euro... Mmm... Es que no me acuerdo de todas las cosas. ¿Y un kilo patateras? ¡No! Bueno, esto es por ustedes, señores y señores. Que sepan que los entrevistadores, los presentadores de Antena Cáceres, comen de todo. Jamón bueno, jamón de cerdito, rico. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Acaba de salir de ustedes del colegio. No, he hecho la zorra y me he escapado. Ha hecho la zorra y se ha escapado. Ha hecho la zorra y se ha escapado. O sea que me ha cogido mi padre y me lleva luego a la guardería. ¿Y a Azurriagazo lo va a llevar? ¡Claro! Luego a la guardería a las tres y media. A las tres y media. ¡Qué vamos a hacer! ¿Y qué tal los estudios? ¡Mumas! ¡Mumas! ¿Cuántas le han quedado? No, hay que tener... ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Pas menos una! ¿Al colegio? ¿Cuándo va al colegio que lleva para merenda? ¿Patatera? Patatera. ¿Patatera? ¿Es usted de patatera? Sí, de Shanghai. ¿No me ve? ¿No me ve? ¿Otro? ¿Este es caballero? ¡Ese es mi papa! ¡Papa! ¡Ah! 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 ¡Pero el padre también es de buen comer como usted! ¡Sí! ¡Qué bueno como usted! ¡Qué buen arte tiene! ¡Aquí todos tenemos buen arte! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué llevan estas empanadillas tan ricas? Pues la masa de la empanadilla, tomate, bonito, atún. ¿Y dónde va con ellas? Pues a la plaza, a comerlas allí con todos los amigos. ¡Pues rica! ¡Esto hay más cosas, claro! ¿Qué más lleva? La patatera. La patatera. Queso. Quesito. Eso, todo. Nos vamos a poner hoy morao. Hoy morao. Y... Bacalao, frito y... Todo. Bueno, yo lo que hago es que me voy con ellos porque... Me ha abierto el apetito. ¡Vámonos allá! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja!